mira este rostro cualquiera pensaría que se trata de algún magnate multimillonario malhumorado de aquellos cuyo dinero les ha hecho olvidar cómo tratar con las personas pero la oscura verdad es que este hombre se llama joseph y si estás preguntándote porque el motivo de su mirada llena de un intenso odio es porque acaba de notar que el fotógrafo era judío joseph era ni más ni menos que el encargado de liderar la propaganda nazi durante la segunda guerra mundial este hombre es el mismo que clavó aquella mirada llena de ira y el mismo que no dudó ni un segundo en matar a sus seis hijos con pastillas de cianuro para luego quitarse la vida junto a su esposa y todo para no ser capturado con vida esta fotografía fue tomada en el velorio de la abuela de este joven quien nos cuenta que durante la ceremonia todo estuvo normal los invitados llegaron participaron y se fueron pero que a la hora de estar revisando las fotografías descubrieron algo inquietante resulta que en esta fotografía hubo algo que al inicio no notaron pero que luego con más tiempo descubrieron solo para sentir un escalofrío en todo el cuerpo pues al parecer entre la mujer y el ataúd un pequeño brazo que parecía pertenecer a un niño o niña se asoma sujetando a la mujer por la cintura y no hace falta aclarar que al momento de la foto no había ningún pequeño en el lugar por lo que no se explican a que ella presencia muchos pensarían que se trata de una pareja o de un par de amigos haciendo la broma para la foto pues el hombre de arriba parecería incluso estar medio sonriendo la verdad es que el hombre que está debajo es un agente de la ley y el calvo que está arriba es joachín coroll un asesino en serie alemán que una vez elegida sus víctimas las mataba las desnudaba abusaba sexualmente de ellas y como si todo eso fuera poco terminaba su acto comiéndolas su récord es de 14 víctimas pero se cree que el número pudo haber sido mayor si te preguntas cómo fue arrestado se debió a que el muy ingenuo intentó deshacerse de las tripas de una persona tirándolas por el inodoro tapando así las tuberías y aquella foto es una recreación que le dio a la policía de sus asesinatos mira estos rostros miradas que rebosan vida y que sin dudas están pasándolo bien ambos con sus cervezas esperando el comienzo del concierto de esta famosa banda de metal esto el 13 de noviembre del año 2015 en parís día y lugar en el que muchos recordarán y otros no que cuatro terroristas pertenecientes al estado islámico entraron abriendo fuego disparando al azar a todo aquel que estuviera en punto de mira 89 fue la cantidad de personas asesinadas cruelmente sólo por una creencia aquel obscuro día como verás hasta la foto más inocente o incluso alegre puede ocultar una tétrica historia en la que les aseguro que no les hubiera gustado participar 2 1 1 2 1 2 2